Una sociedad cada vez más empoderada, que quiere conocer en detalle todo acerca del funcionamiento y administración de las instituciones públicas, lo que ha posicionado a la Araucanía como una de las regiones con mayor cantidad de solicitudes de informes de transparencia. Esta reunión y el resto de las reuniones que vamos a tener en el país son parte de un proceso de reflexión que iniciamos a partir de los 10 años de la ley de transparencia. En este año se conmemora la promulgación, una década de la promulgación de la ley y creemos que es el momento para reflexionar lo que ha sido este sistema durante estos 10 años y lo que debe ser en los próximos 10 años. Desde el 2008 en Chile surgió la ley de transparencia, la cual reglamenta que las instituciones deben informar los actos y resoluciones del Estado y la información elaborada con instrumento público, lo que ha permitido que desde 2013 a la fecha en la región se haya recibido más de 16.000 solicitudes, lo que lo ubica en el cuarto lugar nacional. El Género de Araucanía es particular en esta materia, es la región con más solicitudes, exceso a la información per cápita del país. Son la cuarta con más solicitudes, pero justo después de las regiones con más población. Por lo tanto aquí hay un interés particular, hay un interés ciudadano por acceder a la información, por pedir cuenta a las autoridades, por fiscalizar lo que está sucediendo. En el cumplimiento de la regla en las instituciones regionales, Transparencia activa la cifra en un 77%, presentándose los mayores vacíos en municipios, pues en relación al derecho al acceso de la información realizado en 2017, los municipios de Carahue, Teodoro Smith, Puerto Saavedra, Melipeuco y Lumaco tuvieron un 0% de cumplimiento. La ley de transparencia afortunadamente es una ley con dientes, y el Consejo de Transparencia es una institución con facultades disciplinarias. Nosotros durante toda la existencia del Consejo hemos sancionado a más de 300. La ley de transparencia establece que la menor multa que podemos establecer es de un 20% del salario del funcionario, es la más baja. No podemos amonestar, no podemos establecer nada menos que eso. Por lo tanto la primera sensación ya es fuerte. Por contraparte los municipios de Pitrufquén, Padre Las Casas, Villarrica, Cunco, Perquenco, Curacautín, Pucón, Gorbea y Vilcún han cumplido con un 100% en esta normativa, por lo que no podrían arriesgar sanciones. La entrega además de las cifras se realizó en el marco de los 10 años de la creación del Consejo para la Transparencia y se replicará en todas las regiones del país.